Música La otra cara lo va a mí El seguridad informática Están conectados con lo que está demandando el mundo La seguridad tecnológica es crucial Y ustedes que van a estudiar informática les puedo decir Que el correo gracias a la informática Ya saben que funciona, que existe ¿Quién compra por internet? Aquí, de ustedes Bueno, pues les tengo una noticia que en los próximos El mes próximo posiblemente ya vamos a abrir el jule informarmente Que aparte de las correspondencias que estén en ustedes las manos Las comunicaciones, las cartas Se vienen aquí diariamente Recorren el país o el mundo A través de nosotros También la parte del fútbol En un momento dado de los grupos cerrados Cuando está llegada Ya va a comenzar a funcionar Quiere decir que para ustedes también Va a tener mucha seguridad Lo que es el Instituto Paz del Militario Van a comenzar a comprar por internet Y van a comenzar con el mundo a través de nosotros Con los precios más para pagar el cargado A nuestra llegada, ustedes que son jóvenes Nos encontramos con un gran red Una institución prácticamente desconocida Un símbolo de voz operativa Si me mato Al paso, un símbolo de recuperar la institución Se observa un visto Que simplemente se mueve a la persona que tenemos aquí El flujo de la correspondencia El flujo de la pacatería Ustedes que son jóvenes Se encuentran con restos Pero el resto Tienen que hacerlo con pasión Con amor Para poder cumplir sus metas Sin problemas Ya la mayoría Tienen más de 16 años Y 17 años ¿No? Sí 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 Gracias por ver el video.